También a todos los medios de comunicación que nos han abierto las puertas para dar a conocer este evento al Periódico Provincia, los autos de televisión, a las páginas Notial, todos debajo de la lupa y a muchas personas como Ramón Espinosa y también a la... ¡Qué buena! Muchísimas gracias a toda la gente. También quiero agradecer a funcionarios y también al regidor Miguel Rico Santana que nos acompaña esta noche. Pero bueno, especialmente a todos ustedes que en estas épocas están ya como un día antes previo a la Navidad, pues estamos disfrutando de este evento. Ustedes mismos han hecho este espacio para estar con nosotros y bueno, a la gente que nos visita también de otros lugares, muchísimas gracias, sean bienvenidos y bueno, vamos a disfrutar de este concierto y ojalá que nos puedan acompañar hasta el final y sobre todo a quienes nos visitan, que disfruten y difundan y vean esta hermosa ciudad, este pueblo mágico que los recibe con los brazos abiertos. Vamos a dejarnos entonces a todos ustedes con los cinco integrantes de Boldesa. Con su fuerte aplauso, los vecinos. Gracias. 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 Gracias.